Hola amigos, mi nombre es Elaine Enríquez. Los invito a unirse al reto Febrero, 28 días, 28 salmos, donde podrán disfrutar todos los días de un maravilloso salmo y orar con la palabra. Estaremos publicando el salmo del día en nuestro canal de YouTube Shorts, donde te invitaremos a personalizar tus oraciones dependiendo del salmo en cuestión. ¿Qué deben hacer? ¿Sencillo? Unirse a nuestro grupo cerrado OVM Radio, Conectándote con Dios, donde publicaremos la dinámica diaria de cada salmo y también para saber que están participando, deben subir un selfie leyendo el salmo del día a sus historias de Instagram y Facebook con el hashtag 28 días, 28 salmos. Y es importante etiquetear a OVM Radio para poder compartirlo en nuestras historias. Estamos ansiosos por verlos conectados con Dios. Estamos 28 días de febrero unidos. Los amo, los bendigo, y ya saben, los queremos ver conectados. andons- ¿ inversiones de fiesta encontrar? ¿Qué es lo que va a estar en las tiempedרי? cogete 15 de mañana con la sugerencia.